¡Hola Boy! ¿Cómo estáis? Sin duda alguna siempre apetece a lo largo de los años jugar a los videojuegos de God of War, más sabiendo de los grandísimos títulos que nos han brindado en las diferentes generaciones. Además, como ya muchos lo sabéis, tenemos una cuenta pendiente con la secuela de God of War, el videojuego del 2018 que aún se desconoce su nombre. Un videojuego que muy probablemente tratará sobre el Ragnarok. Por lo tanto, sabiendo que al día de hoy está fechado para el 2021, uno debe refrescar su memoria para conocer qué cosas sucedieron en Midgard, ya que los dos van a estar unidos. Por lo tanto, desde el estudio de Santa Mónica nos avisaron hace unos días de que se iba a lanzar una nueva actualización para este último videojuego, como es este God of War del 2018, con un par de novedades que deberías conocer. Pero si nadie me lo impide, jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y este es Kratos soltando las cenizas, pero este soy yo cuando me tocó. Yeah, al menos lo tienen fácil porque nuestros amigos no lo pueden hacer peor. Ok, pues efectivamente ayer mismo se lanzó una nueva actualización para todos los usuarios de PlayStation 5, y tenemos un par de cosas para comentar, ya que esto va a enriquecer mucho la experiencia de los jugadores. Digamos que este nuevo parche denominado como el 1.35 tendría un peso más que ridículo como son unos 135 megabytes. De hecho, llega a sorprender en cómo un juego de estas dimensiones y calidades pesa tan poco, a lo que estábamos muy acostumbrados con los últimos lanzamientos. Bueno, en definitiva esto es estupendo porque siempre apetece volver a jugar o tener un motivo más para poderlo empezar. Y como aún seguimos a la espera de más novedades de esta secuela, quién sabe si esto estaría ideado para darnos una ligera pista en que nos preparemos para el largo invierno. Sin embargo, a través de las redes he visto mucha confusión y desinformación con el motivo real de esta actualización. Por ello me encantaría detallarlo y así explicar cuáles son las mejoras y cambios. Para empezar, ya deberíais saber que esto no ofrece ningún contenido nuevo. Pues ya es un juego de hace unos cuantos años y que su mayor virtud, puesto que esto va destinado a los usuarios de PlayStation 5, es que reemplazará la opción de los gráficos dentro de los ajustes del vídeo con una nueva configuración, haciendo que básicamente tengamos un mejor rendimiento y resolución para aquellos usuarios de la nueva consola de Sony. Por lo tanto, estos cambios de la mejora del rendimiento son que ahora vamos a disponer de una tasa de frames estable hasta 60 por segundo, mientras que la resolución de pantalla va a alcanzar los 4K checkboard, lo que serían los 2160p. Vale, aquí es cuando nacen los mayores errores, porque mucha gente ha llegado a pensar que esto se trata de una actualización de gráficos mejorados, o como por ejemplo de un upgrade como ya habíamos visto en aquellos títulos intergeneracionales, como el caso de Assassin's Creed Valhalla, entre otros. Os digo esto para que no os pongáis a buscar cuál es la versión de PlayStation 4 o de PlayStation 5, porque va a ser la de PlayStation 4. También se ha llegado a pensar que esto es una remasterización, que sí que a pesar de las mejores visuales, no es una remasterización como tal, ya que no se han estado retocando ni mejorando las texturas. Por lo tanto, con esta actualización no es que tengamos una versión de PlayStation 5 y la original de PlayStation 4, como sí que ha pasado con el juego que anteriormente os había citado. Sino que en esta ocasión, tras haber instalado esta actualización para tu videojuego, vas a poder disfrutarlo aprovechando los componentes de esta nueva videoconsola. A su vez, las malas lenguas hablaron, o más bien han estado mofándose de algo tan sencillo de entender, creyendo que PlayStation 5 no tenía el potencial suficiente como para hacer correr un juego en un 4K nativo. Y es que efectivamente debes saber que esta actualización de God of War alcanzaría los 4K, pero son reescalados. Que al final lo que significa esto es que agrandaría el tamaño de la imagen hasta los 4K, haciendo que naturalmente tengamos una mayor calidad de imagen, pero obviamente no tan nítida como pueda ser una nativa. Vale, pues esto es tan obvio como que God of War es un juego creado en esta resolución. Por lo tanto, no es que la videoconsola no pueda hacerlo, sino que de origen fue creado así. Por eso, si realmente quisieran hacerlo en una resolución nativa, implicaría otro tipo de trabajo diferente al de esta actualización. Para ser precisos, esta actualización va a hacer que se vea prácticamente igual al modo Boost de PlayStation 4, con el último modelo de todos como fue la Pro. Entonces, partiendo con toda esta información, seguro que te has preguntado que si teniendo una PlayStation 5 que es más potente que la PlayStation 4 Pro, ¿por qué es necesaria entonces esta actualización? Bien, pues precisamente ahí es donde llegamos a lo más importante. Como curiosidad, la versión 1.00, que es la que viene de fábrica con el videojuego, también tenía una tasa de frames de 60 por segundo, cuando el juego original lo hacía en una tasa de 30. Pero es que con las actualizaciones que salieron posteriores y no con esta última, bloqueaban o más bien los bajaron desde los 60 hasta los 30 FPS. Por eso, ahora el motivo de este parche es que tú puedas liberar esos FPS teniendo ahora como resultado los gráficos en 4K reescalados y los 60 FPS mejorándose así mucho más el movimiento o lo que es la fluidez. Así que como conclusión y como habíamos comentado, esto es una grandísima noticia, porque si en un pasado habíamos disfrutado muchísimo de esta obra maestra con 30 FPS, no te quiero decir el lujo que va a ser poder jugarlo a 60 FPS, que se va a notar una barbaridad. A su vez, es posible que también podamos notar que gráficamente se ve un poco mejor, ya que ahora partiríamos con los 4K reescalados. Pero tampoco te vayas a esperar grandísimos cambios en concreto con las texturas. Quizás sea más apreciable con algunos planos generales, paisajes o lo que es toda una escena. En cuanto a los tiempos de carga, siguen siendo los mismos o al menos similares porque no afecta para nada en esto. Quizás sí que se podía notar más en el paso de PlayStation 4 hasta PlayStation 5. Todo ello gracias a la SSD, pero digamos que con la anterior actualización y esta nueva va a hacer que prácticamente sea igual. Como curiosidad personal, dentro del menú principal de PlayStation 5 y teniendo el videojuego instalado y disponiendo de la versión física del Blu-ray, me llegó a molestar un poco que apareciera ese rótulo de PlayStation Hits. Que sí que es verdad que es una tontería porque no afecta nada, pero quería comentarlo con vosotros. Porque efectivamente sí que se trata de un juego rebajado dentro del programa de PlayStation Hits, pero por ejemplo veis como al lado tengo el videojuego instalado de Resident Evil 7 en físico, que también es otro juego incluido en este servicio. Entonces, como estáis viendo, pues este no lo tiene y a mí al menos me hubiese gustado más que apareciera la portada sin añadirle ese rótulo de color rojo. Sobre el modo Boost, no os preocupéis porque dentro de PlayStation 5 no hay que activar nada. Todo va a ser automático ya que el CPU AMD tiene un código integrado para aumentar la precisión. Y haga en definitiva que tengamos una frecuencia variable aumentando el rendimiento siempre y cuando sea necesario. Pero por ejemplo, a diferencia en PlayStation 4 Pro, sí que esto era necesario activarlo. Y ya que nos ponemos a comentar las cuestiones visuales sobre el videojuego, nada más empezar God of War, si hemos instalado esta nueva versión como es la 1.35, aparecerá para que podamos escoger las dos opciones nuevas dentro del video. Siendo una de ellas la experiencia de rendimiento mejorado, sincronizando el juego a los 60 Hz con una resolución de 4K en cuadrícula. Incluso también recreando la resolución de pantalla si esta no es compatible con 4K. Y luego estaría la original, que siempre puedes cambiarlo a este ajuste, que como dijimos va a ser igual pero partiendo con 30 Hz la versión capada. Por ejemplo, este usuario nos comentó unos tips para tener muy en cuenta si es que queremos una imagen todavía más nítida en nuestra experiencia. Así que si a partir de ahora nos vamos hasta los ajustes del video, tendríamos dos funciones que sí que estaban anteriormente pero que merecen mucho la pena de modificar, aunque todo dependería de los gustos del consumidor. Por ejemplo, si al parámetro de grano de película, si lo bajamos hasta el 0, harán que sean más apreciables los detalles, incluso de los personajes, entornos o cualquier objeto que haya por la pantalla. Pero cabe destacar que los Aikin les gusta mucho hacer uso de este grano. Luego, por otro lado, estaría el desenfoque en movimiento, o conocido como motion blur, que quizá esto sea más apreciable en juegos muy rápidos como puedan ser los de carreras. Pero que del mismo modo, si lo bajamos hasta el 0, notaremos que la imagen está más clara y enfocada a pesar del movimiento constante tras correr, o mejor dicho de combatir que es cuando realmente se nota. Pero sobre todo estos desenfoques son más apreciables en los bordes de la imagen, como los laterales, o de la parte más baja de la pantalla que en algunos casos hace que se vea borroso o desenfocado. Y que como habíamos adelantado, pues los hay usuarios que les gusta más o menos el hacer uso de este ajuste. Igualmente, para facilitarte las cosas dentro de PlayStation 5, encontramos unos ajustes de juegos y aplicaciones para que puedas colocar como ajuste predeterminado, que a partir de ahora cualquier videojuego se cargue automáticamente aprovechando su modo de resolución, o si no de rendimiento, para que no tengas que estar ajustándolo cada vez que quieras jugar. Como novedades en cuanto al universo de God of War, el tiempo sigue avanzando y seguimos sin saber novedades de la secuela. Pero quizá lo más aconsejable o lo más vistoso es que Sony en los próximos meses prepare un evento de State of Play dedicado exclusivamente a God of War para mostrarnos un primer tráiler, o de incluso un gameplay, más información a tener en cuenta si es que finalmente se viene en este 2021. Aparte desde Dark Horse, ya sabéis que van a lanzar una serie de cómics que van a servir como puente para contarnos aquellos hechos desde God of War 3 hasta el último God of War, pudiéndose reservar ya mismo tanto la edición física como la digital, y que tendría previsto su estreno para el 10 de marzo. Que quién sabe si por ese momento pudiese coincidir con el nuevo videojuego para respaldarlo con algún nuevo anuncio. Y bien, todo esto es lo que necesitáis saber sobre la actualización de PlayStation 5 para God of War. Por ejemplo, ya hemos conocido otros casos muy similares como el de Ghost of Tsushima y Days Gone, que han quedado de maravilla mejorando todavía más su jugabilidad, y que por lo pronto ya empiezan a salir los rumores sobre una nueva versión para Final Fantasy VII Remake, incluso de Resident Evil 7, a la espera de The Last of Us Parte 2. Que este último no solo partiría con esas mejoras visuales, sino que también con nuevos usos del DualSense. Ok amigos, me encantaría saber qué tal os ha parecido este nuevo parche, y lo más importante de todo, ¿váis a volver a jugar a este God of War o no? Bien, nos vemos muy pronto con más contenido, y chao. ¡Suscríbete al canal!